Para olvidarte Tropicana, la emisora diferente Que quiere y ayuda a la gente Es la emisora que escuchamos Es la emisora que seguimos Que respetamos, que le creemos La que se ayuda, la que le pone el corazón Tropicana, en pocas palabras Es como se lo digo Tropicana La más bacana Bacanísima Tropicana es la mejor emisora que tenemos en Colombia Los quiero mucho Sigan con esa linda labor de ayudar a la gente La única que ha estado con nosotros En tiempos difíciles Porque con Tropicana Los buenos somos más Tropicana, la más bacana Lo queremos mucho Pollo colombiano Tu match perfecto Todos los días Da la hora en Tropicana Son las 2 de la tarde 50 minutos Lunes, tu primer match con pollo al desayuno Martes, almuerza un pollo como ninguno Miércoles, vete al gym Y haz match con otra rica receta Jueves, olvidemos un poquito la dieta Viernes, puedes colgar el delantal Pero un match con pollo no puede faltar Sábado, rico tardear con un pollo asadito Domingo, un match con pollo es lo más rico Pollo, tu match perfecto todos los días Conoce más Un pollo colombiano punto com Pollo colombiano fresco y con sabor Fenav y Fonav Tropicana, Tropicana Cotra de Kun Está en el departamento del Tolima Para brindar los mejores servicios A los docentes y servidores públicos Con 40 años de experiencia Haciendo la mejor cooperativa de aporte y crédito Visítanos en la carrera 3 Número 1164 Edificio Nicolás González De lunes a viernes de 8 y 30 AM A 5 PM Y los sábados de 8 y 30 AM A 1 PM Camisas y pantalones Monarca Está de cumpleaños Son 43 años vistiendo a Colombia Desde Ibagué Con prendas de moda para toda la familia En el mes de julio te damos el 50% De descuento en todas las prendas Monarca Con todos los medios de pago Visítenos en nuestros almacenes y tiendas online Conoce las sorpresas que tenemos en nuestro aniversario Avenida 15 Número 384 Y Centro Comercial Estación Local 222 Regresa Ibagué Nocturna Una noche para compartir en familia con cine al parque Juegos tradicionales y más eventos para todos El próximo viernes 21 y sábado 22 de julio Vive la mejor experiencia en el parque principal de Prados del Norte Porque Ibagué evolucionó Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué Tropicana Disfruta la nueva Maxi Ahorro de Coca-Cola Sabor Original 2.25 litros de puro sabor por solo 7 mil pesos Así como lo oyes 7 mil pesos que te rinden aproximadamente para 11 vasos Pídela en tu tienda más cercana y lleva ahorro a tu mesa 7 mil pesos precio sufrido Coca-Cola, la receta mágica Corre, aún estás a tiempo Compra, registra y participa por un espectacular Mazda 2 se dan 2023 Más 10 increíbles regalos de 10 años de aventura Solo en La Estación, Centro Comercial Espectacular Aplican términos y condiciones Pasas la nieve Más nutritiva y deliciosa Pasas la nieve Más suelta y rendidora Pasas la nieve Enriquecida con vitaminas y minerales Pasas la nieve Esto que es diferente a tus comidas Lo pone pasas la nieve Como caídas del cielo Mi hijo, ya es hora de que cambiemos la cama Cambiar, si esta cama tiene recuerdos de mi infancia Por lo mismo, aprovechemos que aún tenemos tiempo de comprar nuestro combo celebrity en IBG Iván Botero Gómez y hagamos juntos nuevos recuerdos Así es, en IBG Iván Botero Gómez Continuamos con la promoción del combo celebrity Lleva a cama con John Nochero Y te obsequiamos un espectacular edredón Así Y si necesitas financiación Fácil, muy fácil Puedes comprar por medio de nuestros aliados En crédito Promo descuentos Brilla Siste crédito Bandi Tomas Pay Y Banco de Bogotá Porque en IBG Iván Botero Gómez Todos merecen el hogar que sueñan Visita nuestros almacenes IBG Aplica términos y condiciones Doscientas unidades disponibles Porque diferente a tus comidas Lo pone pasan la nieve Como caídas del cielo Tranquilo No es problema de la señal Estamos sintonizando el modo ranchera Un modo que te llevará a disfrutar en el desayuno Almuerzo o cena En un asado O cuando quieras El sabor inconfundible de ranchera El modo ranchera está activado Nada le gana ranchera Cambiatón de ventiladores homes Home Center Lleva ventilador Samurai Turbo Silence Por solo ciento ochenta y nueve mil novecientos ¿Qué esperas para refrescar tus espacios a precios increíbles? Aprovecha ya esta oportunidad Más en homecenter.co Aplican términos y condiciones Moda increíble Moda increíble llevarás Precios increíbles tendrás Lo que más te gusta lucir Siempre está en surto y todo Cada día que vengas aquí Nuevas cosas llegan para ti Precio, moda y calidad Lo tienes en surto y todo Moda increíble Precios increíbles Almacenes Aprovecha que llegaron los Decameron Days Increíbles descuentos para unas vacaciones Con todo incluido Desde quinientos noventa mil pesos Tres días, dos noches por persona Al eje cafetero Alimentación, bebidas, sol, naturaleza Y mucha diversión ¿Qué esperas para viajar? Compra ya en Decameron.com Aplican términos y condiciones Operado por Servincluidos RNT treinta y nueve sesenta y uno Mercacentro es de todos Es de aquí El supermercado favorito de los tolimenses Por su calidad, variedad, economía, innovación Y un excelente servicio Mercacentro es amor por lo nuestro Sigamos apoyando la empresa de los tolimenses Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' conocidas y pa' sentir Tomo café Con la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Eh! Tomemos todos juntos ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Llegó Julio con mega ofertas a Agencia de Seguros Palabella Compra tu seguro de vida en doce pagos sin intereses Y llévate dos boletas de cine Visítanos en Tiendas Palabella Home Center En segurospalabella.com.co Y disfruta en familia de estos mega beneficios Tropicana Esto es para ti que te gusta ahorrar Acompaña tus comidas favoritas Con una deliciosa Coca-Cola de doscientos treinta y siete mililitros Bien fría y en vidrio retornable Recuerda que puedes elegir el sabor entre Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Cuatro o Sprite Elige retornable más sabor menos precio ¿Necesitas crédito? En Contactar Microfinanciera te prestamos para lo que necesites Nuestros créditos son ágiles y oportunos Llámanos a nuestra línea tres cincuenta tres trece 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 O visita nuestra oficina más cercana Consulta nuestros servicios y requisitos en triple W punto contactar colombia punto org En Banco Mundo Mujer nos adaptamos a sus necesidades Con su tarjeta débito Mastercard realice retiros en efectivo en cajeros automáticos de Colombia y en el exterior Aproveche sus beneficios y solicite su tarjeta en nuestras oficinas Gracias a Claro y Moto Conectada trabajo tranquila en la oficina mientras mi moto está parqueada Porque puedo rastrearla o apagarla a distancia con la red cuatro G número uno en cobertura Además por ser cliente hogar o pospago recibes veinte por ciento de descuento en tu mensualidad de moto conectada Visita nuestros puntos de venta, aplica para vehículos de gasolina o diésel Terminos y condiciones en claro punto com punto co Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera Se ha compartido cientos de veces en redes sociales una publicación en la que se afirma que en el estado mexicano Nuevo León Un virus desconocido provocó decenas de muertes según la afirmación de una embalsamadora de Monterrey Esto es cierto Esta noticia es falsa Expertos chequeadores confirmaron con la autoridad de salud local que no existen reportes por muertes causadas por un nuevo virus También hablaron con la mujer embalsamadora que se menciona en la publicación Quien aseguró que un audio suyo había sido sacado de contexto y ella no había hecho tal afirmación Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Tropicana En unión con las emisoras que están conectadas con la verdad Roberto, primero reguntito en el teclado y el arreglo no pagó la empresa Luego una aromática ¿Y ahora una guapanela? ¿Este arreglo ya le tocó pagarlo a usted? Entre al app Da Vivienda Móvil Abra su cuenta móvil nómina en cinco minutos y podrá tener un adelanto de nómina Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo El adelanto de nómina está sujeto a políticas de evaluación, aprobación y desembolso del crédito establecidas por el banco Da Vivienda Producto protegido por Fogafín Sabemos que te encanta acompañar tus galletas Saltín Noel con el sabor dulcecito de la mermelada Ahórrate un paso con las nuevas Saltín Noel Frutal Que ya traen ese delicioso sabor de la mora con ese toquecito dulce que tanto te gusta Para que las disfrutes a donde vayas y en cualquier momento Saltín Noel, contigo siempre Don Jairo, ya está listo su pedido, le voy a enviar la factura de su compra por WhatsApp ¿Por dónde me la envía? Por WhatsApp, donde uno chatea y envía archivos facilitos No, yo no tengo, mejor envíemela a mi casa No tiene celular, don Jairo Ah, eso sí, y es una flechita, vea Trae tu flechita al punto claro más cercano y cámbialo por un celular para que puedas recibir toda la información al instante Con Claro Puedes Todo Aplican términos y condiciones Oferta válida desde el primero hasta el treinta y uno de julio hasta agotar existencias Tropicana Amanacana Son las tres de la tarde Yo escucho Tropicana Tropicana Esta es Tropicana y Bagué Ciento seis punto tres megahertz HJSF Emisora de Caracol Radio Grupo Prisa Radio Tropicana La más bacana Tropicana Tropicana Estas son las tardes bacanas Tropicana Tropicana Si huele a caña Tropicana Tropicana Tropicana